Hola, mi nombre es Juan David Chávez y les voy a hablar acerca de la independencia de los Estados Unidos. Todo existían 13 colonias pertenecientes a Inglaterra. Estas eran Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Pero, ¿cuál fue la causa de la independencia de los Estados Unidos? La causa de todo esto fue la Guerra de los Siete Años, que coincidía en un enfrentamiento de Rusia en ese momento llamado como Prusia, con Inglaterra contra Francia y Austria. De esta guerra ganó Inglaterra, pero como consecuencia tuvieron una crisis económica. Y adivinen qué, Inglaterra decidió cobrarle los impuestos a las colonias, y por supuesto que esta iniciativa no tuvo un buen recibimiento por parte de los colonos americanos. Debido a que ya desgustados por cómo se regían las colonias desde entonces, este impuesto que se les iba a ser cobrado no estaba escrito en el parlamento. Entonces, cuando Inglaterra decidió colocar las tres leyes de recaudamiento. Estas fueron la ley del azúcar en 1764, la ley del timbre en 1765 y las leyes de Townshend en 1767. En ese momento, se creó una organización para defender los derechos de las colonias, frente al abuso británico. Este se llamó Hijos de la Libertad. Este era dirigido por Samuel Adams y John Hancock. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados enviados por el rey Jorge III en Inglaterra dispararon a los protestantes. En consecuencia, este acto incrementó el deseo de la independencia. Después de esto, Jorge III decidió retirar los puestos, menos el del té, el cual solo fue reducido. Todo esto hasta 1773, que decidió aprobar de nuevo la ley del té. Esto hizo que los protestantes ejecutaran un plan que coincidiera en distanciarse de indios e interceptar un cargamento de té para lanzarlo al océano. Esto hizo que Inglaterra aprobara los derechos intolerables. En la reunión del segundo congreso, contratan a George Washington como jefe. Y en medio de la guerra, el consejo aprobó el 4 de julio de 1776 a Estados Unidos, un país independiente. Gracias y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.